Hola, soy Begoña de la Escuela Esenco. Bueno, después de pasar mi vida profesional, digamos 21 años, en un gabinete de estética, en donde por aquel entonces solamente quería utilizar materias primas, así, tal y cual la naturaleza nos da, quería por aquel entonces hacer los experimentos de a dónde podríamos llegar en el cuidado de la piel sólo con materia prima, ¿vale? Durante esos 21 años aprendí muchas cosas sobre la materia prima que la naturaleza da. Entonces hacía tratamientos de belleza que están recogidos en uno de mis cursos, que es Estética Antiedad. Eran protocolos únicos y con realmente solamente materia prima, no producto elaborado, ¿ok? Entonces, ahí aprendí a utilizar mieles, propóleos, jaleas, algas, barros y muchos más. Me inventaba especias, me inventaba mucho protocolo y realmente fue un bagaje muy interesante, ¿no? Ahora ya no me dedico a eso, pero ese bagaje a mí me ha ayudado muchísimo a entender la piel y a entender los productos que usamos en nuestra piel. Sabéis que hay antioxidantes en la naturaleza y esos antioxidantes están en aceites vegetales, están en las algas, están en aceites esenciales, etcétera, etcétera. Vale, sabéis que hay tratamientos, por ejemplo, hay gente que se mete en bañeras sofisticadas con vino porque el vino tiene unos antioxidantes muy interesantes. Yo, en mi experiencia, en mi bagaje con los aceites vegetales, que es una de mis pasiones, al igual que con los aceites esenciales, he prestado muchísima atención al aceite de oliva, ¿no? Y los antioxidantes más potentes del aceite de oliva y yo creo que de los polifenoles más grandes que la naturaleza ha dado es uno que está concentrado en las aceitunas. También lo tiene el vino, ¿vale? Pero ahora os voy a decir. Entonces, me he fijado en las aceitunas, pero las aceitunas, por ejemplo, las que nosotros comemos están bañadas en sosa y tienen, pues, saborizantes, ¿no? Con lo cual ya no tienen esos antioxidantes, se los han eliminado. Entonces, he buscado un poco una aceituna que se hacía como antiguamente, que pasaba un año y medio en barriles de agua con sal. Y esa aceituna, de la cual va a salir el aceite de oliva, contiene uno de los polifenoles, es decir, uno de los antioxidantes más potentes que existe, que se llama hidrositirosol, que también lo tiene el vino. Y por eso oís que hay cremas con vino o con antioxidantes extraídos u obtenidos del vino, ¿no? Si utilizamos la materia prima, por ejemplo, el vino, encontrarás que el vino, pues, tiene demasiado sulfito a veces, ¿no? Y a veces, pues, hacer una mascarilla con esa materia prima, pues, no sé, como que no sería lo adecuado. Sin embargo, si encuentras ese tipo de aceitunas que contiene ese gran polifenol, ese gran antioxidante, ¿por qué no puedes hacerte una mascarilla? ¿Por qué no puedes usarla en los tratamientos, no? Generalmente oís que hay tratamientos basados en la naturaleza, a base de frutas, pero son productos ya elaborados que tienen sus equilibradores de pH, sus emergentes, sus conservantes, etcétera, etcétera. Y sí que es verdad que vosotros os hacéis mascarillas que contienen jugos de frutas, que contienen el aguacate y otras frutas o algas, ¿vale? Yo os invito a que probéis este tipo de mascarilla, ¿vale? Bueno, esto es como un puré, pero solamente de aceituna. Es un señor que, bueno, tiene mucho cuidado en que su aceituna conserve todos los antioxidantes y no le echa nada porque esta aceituna madura tiene mucha cantidad de aceite, con lo cual el aceite ya le conserva, o sea, tiene los triglicéridos que ya le conservan, ¿no? Entonces, yo lo he probado en la piel, he tardado en encontrar este tipo de aceitunas y lo he probado en la piel, me lo he puesto como una mascarilla en la piel y os sorprenderíais cómo os deja la piel. Es una mascarilla súper sencilla, llena de antioxidantes, es calmante para el sistema nervioso también, puedes combinarlo también con arcillas, puedes usar en esa mascarilla también algún aceite esencial, puedes utilizar hidrolato, puedes mezclar aceite, puedes hacer una mascarilla, pero yo la he usado así, no la he mezclado con nada. La piel te queda súper sedosa, súper suave, es súper relajante y si no te importa usar la materia prima tal y como la conseguimos en la naturaleza, ¿no? Realmente para pieles secas, para pieles maduras, esto es una joya. Es súper sencillo, pero tienes unos antioxidantes súper potentes. A la par tienes minerales como hierro, calcio, etcétera, ¿no? Y luego tiene su propio aceite, esta mascarilla, ¿vale? Que es muy concentrado en triglicérido, con lo cual te va a dejar la piel súper hidratada y súper sedosa. Entonces, bueno, quería compartir con vosotros este truco. Sé que os va a parecer raro o atípico, pero no lo es. Si realmente os gusta lo natural, si realmente queréis usar cosas que no lleven sustancias hechas en laboratorio o química de laboratorio, podéis probarlo, ¿vale? Y ya sabéis, si queréis estudiar conmigo, podéis venir a escuelasenco.com Y ya sabéis, si queréis estudiar conmigo, podéis ir a escuelasenco.com